A ver, deja a mí, lo voy a intentar. A ver, hace una serie. ¿Qué pasa? Se me ha logrado el control. Deja, yo me voy a cargar. Oye, creo que no es, ¿ah? Ay, ya. Es la señal, la señal. No, Tere, no es. Voy a masticar la pila. Prueba, prueba, prueba. Oye, nada, no abre. Qué raro. ¿No se puede entrar? No. ¿Nos han echado? Imposible, Charito. ¡Claro! Doña Presidenta nos ama. Por supuesto, Char. Una cosa son los negocios y otra es la familia, ¿no? No, ella no es nuestra familia. Eso no está molesto porque el maldito de Diego Montalbán le ha metido ideas en la cabeza, Char. Se va a un ratito, yo lo soluciono, familia, tranquilo. Dale, Joel. Ahí está. Joel, voy a tomar el tola por la sasta. Hola, llamándole a Noni. Ahí está. Échale. ¿O me he colgado, güey? ¿Qué? Ahí está, pues. Ahí está. ¿Eso quiere decir que estamos en la calle? No. No. Le dije que los quiero fuera. ¿Fuera de la empresa? De mi vida. Gracias a Dios y a un hombre maravilloso abrí los ojos. No quiero volver a verlos nunca más. ¿Qué? No, no, no. Está bien, de repente nos excedimos un poco, pero ya aprendimos la lección. Ustedes no tienen la capacidad de aprender. Doña Francesca está exagerando. Ustedes han exagerado. He contratado a una compañía para que retire sus cachivaches de mi casa. ¿Qué? No, no, no. No, 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 familia, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo conozco a mis pescados. Mi nonicita, recapacita. Vamos, el carro, se va. Vamos, vamos, vamos. Sí, vamos, Dani. Vamos a hablar con Dani. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, vamos. Vamos, familia. ¿A dónde creen que van, ah? Hay que sacarle la mugre entre todos. No, 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 no. Tranquilos, tranquilos. Con postura, con postura. Con postura. Nosotros somos gente refinada. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Chu. Tranquilos, la Teresa va a ocupar de ese problema. Va a lograr, va a lograr. Yo lo voy a lograr, tranquilos. Muévete, muévete. Diego, tú sabes que yo soy una mujer soltera, ¿no? Y que si colaboras, yo te puedo dar un premio. Vamos, dile a doña Francesca que nos deje entrar de nuevo al hogar, que nos reciba en su casa y ya sabes que más tarde te puede esperar un chocolatito. Disculpe, señora, pero su pose mamarrachenta no me mueve ni un pelo, ¿sí? Asuman su derrota. ¡Lárguense de aquí! Vamos. ¿Eh? ¡No! ¡Cuidado, tía! ¡Suelto! ¡No! ¡No! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya cerrimos! ¡Qué horrible! ¡El celular! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡No! 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 ¡Gracias!